Hola amigos, bienvenidos a mi canal, les habla Raúl Cordero de CSE Refrigeración. En el día de hoy tenemos un congelador o freezer, la cual ha sufrido varias reparaciones y no ha andado con el problema. Esto pasa debido a las malas prácticas de algunos técnicos. En este video vamos a mostrarles cuáles fueron los errores que cometieron los técnicos y cuál es la posible solución. Lo que podemos observar es que eliminaron las tuberías internas del congelador o freezer. Aquí se ve en la tubería que la eliminaron y colocaron estas tuberías adicionales y un capilar. Esto lo hacen cuando hay obstrucción en el sistema o alguna fuga. Entonces le cambian lo que es esas tuberías internas, mayormente el capilar. Vamos a seguir revisando por todo el congelador, vemos el motor que no es el de él, ahí se ven las bases, son otro motor que la adaptaron. Y adicional, nos dimos cuenta que el ventilador o abanico está en malas condiciones, está frenado. Vamos así observando, vamos a la parte superior del congelador o freezer. Aquí se puede notar claramente que lo abrieron para poderle cambiar lo que es la tubería que mostré anteriormente. Y abrieron toda la orilla de lo que es el congelador. Vamos a seguir observando que más detalle le vemos. Mira aquí se puede levantar lo que es la latica. Vamos a ver si por aquí vemos el capilar. Sí, aquí se ve el capilar. Aquí se ve que está empezando a enfriar. Vamos a quitar todo lo que es esta lata, lo que es la parte interna, para poder ver las tuberías. La refrigeración, ya le quitamos la tapa. Como pueden observar, aquí fue donde le soldaron el capilar. El capilar se lo pusieron nuevo. Y por aquí va. Al parecer le dejaron sus minas tuberías de aluminio. Lo que hicieron fue buscar la fuga. Lo más probable que fue aquí en esta soldadura. Si las logran ver, ahí lo que hicieron fue cortar la tubería que estaba dañada. Le soldaron una pequeña, le dieron la vuelta aquí. Y la soldadura de ese que estaba en estos dos tramos le eliminaron dos tubos. Y ese tubo retorna nuevamente. Le pusieron un tubo de menor calibre. Aquí se ve que no le hicieron bien el doble como los que están arriba que vienen de fábrica. Y pasaron el tubo. Por aquí. Como se ve aquí. Pasaron el tubo hacia allá adentro. Con unión a cobre. Vamos a hacerle la revisión. Mira como aquí está congelando nada más las primeras dos líneas como dijo el cliente. Las primeras dos líneas nada más. Se puede observar aquí y aquí. Ya las demás líneas no están enfriando. Vamos a revisar a ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Después de todas esas limpiezas. Vamos a probar la compresión del motor. Ahí si el motor está funcionando en perfectas condiciones. Vamos a proceder. ¿Qué fuga no tiene? Aquí se ve el refrigerante. Y le conectamos un gusanillo en la de alta. El gusanillo de succión se lo quitamos. Para hacerle la prueba del vacío del motor. En este momento ya conectamos el manómetro por la tubería de alta. Vamos a cerrar la llave. A cerrarla. Esta prueba consta de que encendemos el motor. El motor tiene que llegar a. La presión tiene que llegar de alta en 400 libras en menos de 15 segundos. Si lo hace el motor está bien. Vamos a ir cerrando la válvula o la llave del manómetro. Y vamos a encender el motor. Ahora vamos a probar de que la aguja se mantenga. Para ver si los sellos del motor están buenos. Perfecto. Como estábamos observando. El motor tiene buena compresión. Con lo que se ve está comprimiendo bien. Vamos a hacer ahora la limpieza interna en la tubería. Ya se probó el compresor. Ahora vamos a limpiar lo que es el capilar. Que es este el capilar nuevo que le colocaron. Vamos a colocar el gusanillo aquí. Y vamos a limpiar lo que es la parrilla interna que está de este lado. Vamos a colocarle un gusanillo. Y vamos a hacer todo eso con limpieza con bieléctrico. Vamos a hacer la prueba. Vamos al compresor. Lo vamos a usar como para hacer presión. Y poder inyectar el dieléctrico. Cuando soldamos una válvula aquí el capilar. Para que pase por todo. Circule por toda la tubería. Y vaya limpiando. Que es muy larga por cierto. El dieléctrico va a pasar por aquí. Va limpiando el capilar. Si tiene alguna obstrucción. Va a pasar por aquí. Si tiene obstrucción lo va a ir limpiando. Pasa por toda la tubería. Y debería salir por aquí. En esa tubería que está ahí. Y soldamos al motor que será de retorno. Vamos a aplicar aquí bastante dieléctrico. Hasta que quede bien limpia la tubería. En este momento estamos inyectando con una jeringa el dieléctrico. Vamos a inyectarlo de esta manera. Ya está full. Ahora vamos a colocar en la manguera del manómetro. Para luego meterle presión. Luego la prendimos el compresor. Como pueden observar aquí. Quedó en 150 psi. Y la presión obliga a que se haga todas las impurezas. En este caso tiene como exceso de aceite en la tubería. Mira como está botando aceite. Posiblemente que este aceite. Es el que está tapando el capilar. Vamos a hinchándole bastante dieléctrico. Hasta que quede lo más limpio posible. Vamos a limpiar todas estas tuberías. Para poder impulsar el dieléctrico. Estamos usando el mismo compresor de la nevera. Bueno amigos. Ya hicimos la limpieza con dieléctrico. Lo que es el capilar y el tubo de baja. O el de succión. Mira todo el aceite que he hecho. Estaban chumbados de aceite en las tuberías internas. Vamos ahora a limpiar el condensador. Las tuberías de condensador son estas que está aquí. Junto con el otro extremo. Vamos a soldarle un gusanillo. Y vamos a hacer el mismo procedimiento en el condensador. Como pueden observar. Se le está haciendo limpieza. A las tuberías internas. Lo que es el condensador en este momento. Ven como se ve el aceite. Que está dejando la marca. Aquí se ve clarito el aceite. Que queda dentro del condensador. Manchado. Esto hace que el equipo no funcione en óptimas condiciones. Vamos a repetir este procedimiento. Hasta que salga sin manchas de aceite. Bueno amigos. Ya soldamos el filtro. Acuérdense lo de la flecha. Yo tengo un video. Voy a decirlo de una de las etiquetas por aquí arriba. Mostrándole como que se solda el filtro. Esta es la flecha. Que indica hacia abajo. Y aquí está el capilar. Ya soldamos el filtro. Todo eso soldamos el tubo de succión. Y soldamos el tubo de alta. Todo está perfecto. Vamos a meter el motor. Hay un. Algo que acotar aquí. Es que el tubo aquí lo estrangular. Vamos a hacer el vacío. Y su carga de gas. En este momento. Estamos procediendo a hacer el vacío. Medimos el nivel de aceite. Vende. Estamos haciendo vacío por la entrada de succión. Y. Tenemos que dejarlo así durante media hora. Ya ha pasado el tiempo. Procedemos a cerrar la llave. Para que no perdamos el vacío. Vamos a cerrar la llave. Y apagar la bomba de vacío. Verificamos la aguja del manómetro. Vemos que está en menos 30 PSI. Suficiente para hacer un buen vacío. Ahora procedemos a hacer la carga del refrigerante. En este momento estamos cargándolo. Con el equipo apagado. Ya tenemos 60 PSI. Que es lo recomendado cuando está en reposo. Estamos recargando con refrigerante 134A. Ya hemos encendido el refrigerador o freezer. Ya hemos encendido el refrigerador o freezer. Nos está marcando 5 PSI. Y nos está marcando un amperaje de 1.7. Vamos. Aquí nos está mostrando un poco de escarcha. De hielo. Eso es porque tiene todavía exceso de refrigerante. Vamos a botar un poco. Para bajar ese escarchado. Vamos a tocar la nevera o el congelador. Y verificar adentro. Perfecto. Vean como congeló. Todas las líneas. Mira como todo está congelado. Ahora sí está trabajando como debe ser. En conclusión. Este equipo no le hicieron un debido. Se le podría decir. Limpieza interna. Y un buen vacío. Era lo que le faltaba. La parte de la reparación. Esto es todo. Así que. Chao, chao. Los que llegaron al final. Y tengan algunas dudas. Voy a dejar en la descripción del video. Un enlace de mi página web. La cual le explica con más detalle. Todo el proceso. Totalmente gratis. Lo único que les pido. Es que se suscriban. Le den like. Le den compartir. Ya que de esta manera. Me están apoyando. Gracias.